Hola, soy Maite y este es el canal La Delicia de Maite Hoy os traigo una receta super especial Un arroz o couscous de coliflor Lo bueno que tiene esta receta es que tiene muy pocas calorías 25 calorías por cada 100 gramos Y lo mejor de todo es la gran cantidad de propiedades Que tiene este vegetal para nuestro organismo Os voy a enseñar dos formas diferentes de hacer nuestro arroz o couscous de coliflor Una lo haremos de forma manual Y la otra nos ayudaremos de un electrodoméstico Esta receta es super fácil de hacer Y solamente vamos a necesitar un ingrediente Una coliflor pequeña Lo primero que vamos a hacer es limpiar la coliflor Vamos a quitarle todas las hojitas verdes Y vamos a quitarle el tronco de la parte de atrás Para poder soltar mejor los ramilletes Una vez que le hayamos quitado el tronco Vamos a ir cortando y sacando los ramilletes de uno en uno Como estáis viendo en el vídeo no tiene ningún tipo de dificultad Una vez que hayamos sacado todos los ramilletes Vamos a lavarlos muy bien Como ya os he dicho antes Hay dos formas de hacer nuestro arroz o couscous de coliflor Vamos primero con la manual Vamos a necesitar un rallador con los agujeros más grandes Como el que estáis viendo en el vídeo Para que cuando rallemos nuestros ramilletes de coliflor Nos den el efecto que queremos Listo, ya tenemos nuestro arroz o couscous de coliflor Ahora os voy a enseñar otra forma de hacerlo Esta vez vamos a necesitar una picadora o procesadora de alimentos Vamos a poner nuestros ramilletes de coliflor Y vamos a picarlo con cuidado Porque tiene que quedar como eso Un arroz o un couscous Como veis de esta manera es mucho más rápido Así que si tenéis este electrodoméstico mucho mejor Cuando ya tengamos toda nuestra coliflor picada Y si no vamos a utilizarla toda Yo lo que hago es que las voy guardando en bolsitas especiales para congelar Ya solo otro día cuando me haga falta Saco una bolsita y ya puedo hacer mi receta normal No me digáis que la idea no es buena Aquí tenéis listo nuestro arroz o couscous de coliflor Como ya os dije una receta súper súper fácil de hacer ¿A que ha sido fácil hacer este arroz o couscous de coliflor? ¿A que sí? En el próximo vídeo vamos a hacer una receta con lo que hemos aprendido hoy Y poco a poco os iré enseñando la gran cantidad de recetas que podemos hacer con este producto Espero que os haya gustado esta receta que hemos hecho hoy tan sana Si así ya sabéis lo que tenéis que hacer Dadle a me gusta, coméntame, comparte, suscríbete Nos vemos en el próximo vídeo que ya sabéis que tratará de hacer una receta Con este arroz o couscous de coliflor que hemos hecho hoy Muchos, muchos besos Besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!